Bueno, queridos amigos, hoy vamos a hablar de la empatía, directamente, ya nos metemos en el tema. Empatía. La empatía es aquello que conecta nuestros corazones, es esa habilidad cognitiva que nos permite ponernos en el lugar del otro, nos permite, se habla de la alteridad, la capacidad de vivir en la emoción del otro, sentir lo que está sintiendo y comprender lo que el otro está viviendo. La empatía, cuando la sentimos hacia nosotros, es muy grata, es muy agradable la sensación que todos espero, todos alguna vez en la vida, una vez por lo menos hayamos sentido y sentirnos plenamente comprendidos. Yo recuerdo perfectamente lo que sentí con la que ahora es mi esposa, Maijo, María José, le llaman Maijo, fue mi primera novia y única. Y recuerdo la sensación de alma gemela, la sensación de encuentro, te encuentras con alguien en el universo, es como nos hemos encontrado y éramos como almas gemelas por haber vivido vidas paralelas. Aunque no nos conocíamos, al otro lado del charco del gran océano, habíamos vivido vidas parecidas en el internado, con las giras de los coros, con los viajes. Así que cuando nos encontramos podíamos compartir muchas sensaciones de sí, 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 sé lo que es eso, sé lo que has vivido, yo también. Y esa sensación de sentirse comprendido es maravillosa, es fascinante. Sabéis, nuestro Dios es un Dios empático, es un Dios que no solo nos ha creado con necesidad de empatía, sino que Él mismo la demuestra. Y lo vamos a ver en esta mañana. Desde el comienzo de la Biblia vemos la voluntad de Dios por tratar de hacerse comprender. Ayer hablábamos un poco del conjunto y el abanico de metáforas que Dios utiliza en el Antiguo y el Nuevo Testamento para que le comprendamos. De hecho, ya en Éxodo nos dice una frase muy interesante, dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es como que Dios dice, bueno, me voy a mudar para ir allá, voy a vivir con vosotros, voy a vivir con vosotros durante todos estos años en el desierto. Y uno se pregunta, ¿por qué? Podría haber dicho, id tirando, que ya si acaso yo os alcanzo, yo os iré guiando por el desierto, pero no, viene y vive con el hombre. No sabemos muy bien qué implicó en el espacio-tiempo, ¿verdad?, en la existencia de Dios vivir, habitar entre el pueblo. Quizá era más una expresión para que el pueblo se sintiese habitado. En todo caso, así lo expresa la Biblia. Vivió en el santuario con ellos durante toda la peregrinación del desierto. Lo que llama la atención de esa voluntad de Dios por hacerse comprender es precisamente el milagro de la encarnación. El milagro de la encarnación consiste en el acto supremo de empatía, del cielo hacia la tierra, de Dios hacia el hombre. Es como que Dios dice, no solo voy a vivir con vosotros durante todo este tiempo, sino que, ¿sabes qué?, me voy a hacer uno de vosotros, me voy a convertir en uno de vosotros. La esencia de la redención consiste en un acto de empatía supremo. Jesús fue tratado como nosotros merecemos, dice Elena de White, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fijaos qué intercambio hay allí. Obviamente Jesús vino para morir y para ello necesitaba nacer. Así que la encarnación fue parte del proceso de nuestra salvación porque necesitaba nacer. Pero no solo vino para eso. Jesús vino para traducir en código humano cómo era Dios, para traducir en un código comprensible. Fijaos, si la misión de Jesús hubiese sido simplemente morir, simplemente morir, no hacía falta que hubiese vivido 33 años y medio. No hacía falta. Imaginaos que nace, está en Belén, llega a Herodes y envía a los soldados y mata a los niños y mata a Jesús. ¿Lo mata? ¿Hubiese cumplido así el sacrificio? Pues no sé, pero de alguna forma hubiese muerto. Hubiese muerto un cordero quizá de un año. Imaginaos, era como que el antitipo tampoco desencajaba mucho que hubiese muerto como ser humano. Pero en realidad había algo más que hacer. No bastaba con simplemente nacer como bebé y morir. Venía algo más. Venía a revelar a Dios al hombre. A revelar cómo es Dios en realidad. Jesús para eso necesitó tiempo. ¿Sabéis? Jesús tuvo que aprender quién era en brazos de su madre. Y esto es una paradoja espacio-tiempo. Jesús tuvo que aprender de su madre la ley que él mismo había revelado. Tuvo que aprender en la propia naturaleza que él había creado las obras que él había hecho. ¿Os imagináis una conversación de Jesús con su madre cuando era niño? Mamá, dime Jesús, ¿por qué el cielo es azul? Tú sabrás, hijo mío, ¿lo has hecho tú? ¿Eh? ¿Lo he hecho yo, mamá? Sí, sí, lo hiciste tú. Ah, ¿y por qué? ¿Os imagináis la pregunta de Jesús? ¿Y por qué? ¿Por qué las hojitas son verdes? Porque te encanta el verde, hijo mío. A Jesús le encanta la naturaleza, se sentía como en casa, nunca mejor dicho. Pero es tremendo imaginar a ese Dios omnipotente convertido en la tierna figura de un bebé, aprendiendo de brazos de su madre quién era él. Mi padre me lo explicaba así. Imaginaos que una persona tiene que ser intervenido de un tumor en el cerebro. Así que le van a operar y le dicen, mira, te vamos a operar, pero vas a perder la memoria. Y entonces lo que hace es prepara, pues como en la película, ¿no? Un vídeo, prepara un álbum de fotos y se escribe a sí mismo para cuando despierte ve la operación. Este eres tú, Daniel, esta es tu esposa, son tus hijos, naciste aquí, tus amigos, se graba vídeos, hola, ¿qué tal, Daniel? Sí, somos tus amigos. Imaginaos. Y queda eso guardado. Le operan, despierta y no recuerda quién es. Y entonces le traen todo lo que él ha preparado, el álbum de fotos, y va viendo allí quién es él. Va viéndose allí y finalmente aprende y vuelve a surgir la memoria de quién es. ¿Sabéis? Jesús en un momento de la historia, del espacio-tiempo eterno, se convierte en ser humano. Y cuando nace, nace como ser humano. Y estuvo sujeto a las leyes neurofisiológicas de un ser humano y el desarrollo cognitivo como un bebé, como un niño en su tierna infancia. Y en un momento de la historia descubrió quién era. ¿Sabéis en qué momento? Nos dice Elena de White. A los doce años en el templo. Imaginaos, llega al templo, su primera Pascua, por primera vez, llega allí y empieza a ver los corderitos, y empieza a ver el sacerdote, y empieza a ver el sacrificio, y empieza a atar cabos, datos, textos, y dice, ¡soy yo! Descubrió por primera vez el sentido de su misión. Y aquí había venido. Fue fascinante. Jesús tuvo que descubrir eso en primera persona. Y a partir de entonces creyó por fe quién era. Y podía dudar de eso. Por eso las tentaciones que veíamos ayer siempre iban con, si de verdad eres quien crees ser, demuéstralo. No nos cabe en la cabeza realmente lo que implicó. Durante Jesús, durante su ministerio, por tanto, Jesús reveló quién era Dios al hombre. Hay un versículo precioso, que es Juan 1, 18, es una de estas perlas de la Biblia. Juan 1, 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Obviamente se refiere a Dios Padre. Por lo tanto, todo el Antiguo Testamento, todas las veces que aparece Jehová interactuando con un ser humano, con Moisés, con Abraham, con todos, es Jesús. Es Jesús, es el Verbo, el que interactúa. El Jehová del Antiguo Testamento interactuando con el hombre es siempre Jesús. A Dios Padre nadie lo ha visto. Dice, el unigenito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. ¿Y sabéis qué término utiliza? Así para los teólogos, ¿eh? Exegésato. Él le ha hecho la exégesis. Jesús es la exégesis de Dios. Jesús es la interpretación de Dios. Jesús es la respuesta a cómo es Dios. ¡Pum! Jesús. ¿Pero qué haría Dios? Jesús. ¿De acuerdo? Así que Jesús representa la exégesis exégesis de Dios, la traducción de Dios, la interpretación de Dios que no nos cabe en la cabeza en un código humano comprensible. Además de la sustitución que hemos visto como nuestro sacrificio, ¿verdad? Sustituto. Además de la revelación de quién es Dios, finalmente, hay un elemento muy importante que está en Hebreos 4.15. Fijaos lo que nos dice, yo creo que es el apóstol Pablo, pero bueno, Hebreos 4.15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y fijaos, cuando dice compadecerse, el verbo que utiliza es simpaceo. Es simpatizar. Es sufrir o padecer con. Es la palabra griega más cercana a la que nosotros diríamos, como hoy, empatía. No tenemos uno que no sea empático. No, claro que sí. Es empático. Ha venido a vivir lo que tú y yo vivimos. Cristo empatiza completamente con el cristiano que tiene que enfrentarse a menudo con problemas y dificultades, dice el comentario bíblico adventista. Porque él sufrió en su propia naturaleza humana, pero sin pecar. Las debilidades que son inherentes al género humano. ¿Sabéis? Yo no sé lo que recordaremos cuando estemos en el cielo de nuestra estancia en la Tierra. No sé lo que recordaremos. Probablemente nos inviten de otros mundos a dar charlas, TED Talk, celestiales, por allí. Oye, cuéntanos cómo era vivir en la Tierra. Y nos encontraremos y charlaremos. ¿Te acuerdas de cómo era? Ay, esa gravedad, ¿eh? Que nos tumbaba contra el suelo. Ay, esa gravedad. Recuerdo las veces que me caía en verano y me destrozaba las rodillas de niño, ¿te acuerdas? Sí, 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 claro que me acuerdo. Recuerdo lo que era beber un vaso de agua fresca teniendo sed. Recuerdo la sensación de tener que ir al baño cuando era niño y decir, mamá, ya estoy, que me vengan a limpiar, ¿verdad? Recuerdo eso. Recuerdo el cansancio, el no poder dormir. Oye, qué difícil era no comer entre comidas, ¿verdad? Esos taquitos. Pues sí costaba, sí. Y todo esto, no sé si lo recordaremos, pero me imagino, forma parte de nuestra memoria. Dios será capaz de mantener nuestra identidad sin recuerdo del mal, ¿verdad? Sin sufrimiento. Pero muy probablemente cuando estemos contando nuestras batallitas de humanos, los ángeles nos lo mirarán con cara de... Ajá. No lo entenderán, pero Jesús, Jesús sí. Jesús sí. Jesús vivió todo eso y mucho más. Jesús nos comprende. Jesús tiene simpatía. Jesús se pone a nuestro lado. Jesús, creador de los cielos y la tierra todopoderoso y sempiterno, probablemente tuvo que ir al baño detrás de un árbol mientras viajaba rumbo a Jerusalén. No sé si lo hemos imaginado alguna vez. Estornudó y toseó y tuvo sueño y tuvo hambre y se le metió algo en el ojo, como a nosotros, y ha vivido la vida de un ciudadano del planeta Tierra del siglo I, como tú y como yo. ¿Sabéis? Hubo una herejía cristológica en los primeros siglos que decía, no, no, que Jesús era una apariencia. La gente no podía permitir un Dios así. No, 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 no. Decían que era un holograma. Los docetistas gnósticos llegaron a decir que Jesús no pestañeó nunca. Que Jesús cuando caminaba no dejaba huellas. No podían aceptar que un Dios fuese tan humano. Y nosotros tenemos un equilibrio fascinante en una truleza única, divino-humana, misteriosa, incomprensible para nosotros, pero que vivió como uno de nosotros sin pecado. ¿Sabéis? Jesús vino para salvar al hombre, vino para revelar el carácter de Dios y mostró su empatía con cada ser humano. Sin embargo, y esto es lo curioso, él estuvo solo. Él sí que no tuvo a nadie que le pudiese comprender. Jesús no podía tener esta sensación de sentirse comprendido con nadie. ¿A quién le contaba lo que iba a vivir, lo que iba a sufrir? A nadie. Como hombre tenía necesidad de algo de apoyo. Y leyendo el deseo de todas las gentes, en el capítulo de la transfiguración vemos un principio, el principio de la empatía revelado de Dios, en este caso hacia Jesús. Fijaos qué bonito. En el episodio de la transfiguración aparecen dos personajes. ¿Quiénes son? Moisés y Elías. Muy bien. Moisés y Elías vienen y representan, como sabemos, Moisés representa a los que mueren y serán resucitados. Elías a los que no mueren y serán transportados. Y era el reino de los cielos en miniatura. Era una maqueta, una representación del reino de los cielos. Pero al margen del mensaje teológico, ¿por qué vinieron Moisés y Elías? Y no a otro. ¿Enoc? ¿Algún ángel? ¿Por qué no? Deseo de todas las gentes. Fijaos la explicación de por qué vinieron ellos. Él había morado entre el amor y la comunión del cielo, pero en el mundo que había creado se hallaba en la soledad, lo que estamos diciendo. Ahora el cielo había enviado sus mensajeros a Jesús. Fijaos qué bonito. No ángeles, sino hombres que habían soportado sufrimientos y tristezas y podían, con mayúsculas, simpatizar con el Salvador en la prueba de su vida terrenal. Moisés y Elías habían sido colaboradores de Cristo. Habían compartido su anhelo en salvar a los hombres. Moisés había rogado por Israel que perdones ahora su pecado y si no, raenme ahora de tu libro que has escrito. Elías había conocido la soledad de espíritu mientras durante tres años y medio, curiosamente, había llevado el peso del odio y la desgracia de la nación. Había estado solo de parte de Dios sobre el monte Carmelo. Solo había huido al desierto con angustia y desesperación. Y esta es la parte final, yo la subrayaba en negrita. Estos hombres, escogidos antes que cualquier ángel que rodease el trono, habían venido, ¿para qué? Para conversar con Jesús acerca de las escenas de sus sufrimientos y para consolarle con la seguridad de la simpatía del cielo. La esperanza del mundo, la salvación de todo ser humano fue el tema de su entrevista. Me encanta el detalle que tuvo el cielo con Jesús. Qué detalle de empatía. Imaginaos, están ahí, ¿a quién enviamos? Y Gabriel, yo, yo voy, yo voy. No, 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 tiene que ser, tiene que ser, no sé, tiene que ser alguien que pueda simpatizar con Jesús en un momento tan especial como el que está viviendo. ¿Sabéis? Jesús también necesitaba empatía y el cielo se la concedió. Imaginaos a Jesús con Moisés hablando, ¿eh? Jesús diciéndole, madre mía, estos fariseos, mira que son tozudos, ¿eh? Les cuesta, le cuesta a este pueblo aceptar. Y Moisés, ¿me lo dices o me lo cuentas? ¿Eh? Ya sé, ya sé de qué te estás quejando, madre mía. Ni aunque hiciéramos de nuevo lo del Mar Rojo, ¿tú te acuerdas? Madre mía, cómo fue eso, ¿eh? Cuando abrimos ahí el Mar Rojo. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, eso ya te lo contaré. Bueno, bueno, en todo caso, fíjate, yo creo que ni haciéndose de nuevo te aceptarían. Es que increíble qué cabezones son, ¿eh? Imaginaos con Elías, Jesús y Elías. Es que el pueblo entero parece que está engañado. Y Elías, ya, 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 si lo sé muy bien, lo sé. Yo estuve tres años y medio también ahí luchando con ellos. Bueno, Jesús, mucho ánimo, que ya queda menos. Te estamos esperando todos arriba, ¿vale? Ánimo. Va a merecer la pena. ¿Seguro? Seguro, de verdad, va a merecer la pena. Por cierto, ¿qué tal los discípulos? Y en ese momento Pedro abre un ojo y dice, bueno eso, señor, que hagamos una enramada aquí y nos quedemos a vivir. ¿Os acordáis del texto? Así que Jesús mira a Moisés y a Elías y dice, bueno, es lo que hay. Y este es el... Este es el más adelantado, ¿sabes? Y se miran Moisés y a Elías como, ups, ups, bueno, bueno, oye, tranquilo que el Espíritu Santo ahora los va a mejorar y van a ser útiles. No, si son buena gente, ya, ya, si los quiero un montón. Bueno, un abrazo, ¿eh? Saludos a todos. Saludos, ánimo Jesús. Un, dos, tres, equipo. Fue esa la conversación que tuvieron con Jesús. Ánimo, estamos contigo, todo el cielo está contigo, te estamos apoyando, lo que haces va a servir, va a ser útil. Me encanta la escena. Jesús también necesitaba empatía. ¿Sabéis? Una de las ocasiones más enternecedoras en la que Jesús necesitó empatía se revela en el Getsemaní. Era la hora de la verdad. Ahí se decidió el destino del mundo en el Getsemaní, no en la cruz. En la cruz se sancionó lo que ya se había decidido, pero se decidió en Getsemaní. Jesús no podía ver más allá de la tumba y esto es otro misterio por el cual vinieron Moisés y Elías. Jesús como humano no podía ver más allá de la tumba. No sabía si lo que iba a hacer iba a resultar en salvación de todo ser humano. No lo sabía. De hecho, Satanás lo atormentaba con pensamientos así, no va a servir para nada. Jesús, a ver, a ver, Jesús, escúchame, te vas a morir y no va a servir para nada. No te van a creer, no se va a salvar nadie. Había pensamientos que lo atormentaban y era como, madre mía, tantísimo, tantísimo sacrificio para... No, pero sí, sí, tengo fe. Ahí es la frase, Señor, no sea como yo, sino como Tú y adelante. Pero es muy triste lo que ocurrió en ese pasaje. Fijaos, en Mateo 26, versículos 36 en adelante, nos cuenta esa conversación de Jesús con los discípulos, que vamos a parafrasear brevemente. Versículo 37. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, Mateo 26, 37, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos y velad conmigo. Fijaos qué nos dice el deseado a todas las gentes de nuevo. Estos tres discípulos eran los más íntimos de Cristo. Habían contemplado su gloria en el monte de la transfiguración. Habían visto a Moisés y Elías conversar con Él. Habían oído la voz del cielo y ahora en su grande lucha Cristo deseaba su presencia inmediata. Cristo deseaba su presencia inmediata. Con frecuencia habían pasado la noche con Él en ese retiro. En esas ocasiones, después de unos momentos de vigilia, se dormían apaciblemente a corta distancia de su maestro, hasta que los despertaba por la mañana para salir de nuevo. Pero ahora, ahora, hoy, de forma especial, dice, deseaba que ellos pasasen la noche con Él en oración. Dios infinito, todopoderoso, convertido en ser humano, a punto de pasar un momento muy duro, pide por favor que sus amigos estén con Él. ¿Te imaginas qué sentirías si Dios te pidiese un favor así? Dani, ¿qué? ¿Me haces un favor? Sí, claro. ¿Puedes estar conmigo? ¿Qué? No te lo puedo explicar. ¿Puedes acompañarme, simplemente? ¿Le puedes dar un abrazo? ¿Puedes estar aquí? Es como que, imaginaos, cuando alguien pide a sus amigos que tienes que hacer una... No sé, vas al médico y estás esperando resultados dudosos. Oye, ¿me puedes acompañar? Vas a hacer una visita delicada. ¿Puedes venir? Estás viviendo una situación difícil como familia. ¿Puedes acompañarme sin más? Y pides a un amigo cercano. Eso es lo que pidió Jesús. Oye, ¿podéis estar conmigo en este momento? Dios se hace vulnerable hasta ese momento, buscando la empatía de sus amigos. Pero no lo acompañaron. A mí me rompe el corazón. Dios hecho hombre una vez que les pide algo. Oye, por favor, es que no entendéis lo que estoy viviendo. ¿Podéis simplemente acompañarme? Sí, 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 sí. Buenas noches. Lo dejaron solo. Tres veces los halló durmiendo. Nada de empatía. No fueron capaces de acompañarlo. ¿Y qué hizo él? Y esto es... El que necesitaba empatía volvió a ser empático. Los disculpó. Los disculpó. Les dijo, bueno, la carne es débil. Yo sé que queréis, pero no os sale. Bueno, no os preocupéis. No os preocupéis. ¿Sabéis? Yo le hubiese dicho otra cosa a los tres. Oye, pero con todo lo que estoy haciendo, una cosa os pido. Una cosa os pido y no sois capaces. Anda, anda ahí fuera de aquí. Yo hubiese sido muy diferente. Pero me fascina, me fascina el Jesús que el cielo es empático con él, que él busca empatía y cuando más la necesita y no la tiene, Dios no la tiene del ser humano a quien ha creado de sus mejores amigos, de los tres, que se dice, ya no había más que eso en todo el planeta. Estos tres. Y se duermen. Y lo que hace es ser empático con ellos. ¡Qué tremenda historia! Creo que podemos aprender algunas lecciones de este principio celestial de la empatía. Para empezar, la empatía de Dios con el hombre no fue momentánea, no fue un instante. ¿Cuánto duró la encarnación? En ocasiones pensamos que la encarnación duró, ¿qué? Treinta y tres años y medio. Y no es así. La encarnación es para siempre. Es por siempre jamás. Jesús se hizo hombre y será hombre el resto de la eternidad. Por siempre jamás. Ya sin haber muerto, el sacrificio hubiese sido infinito. Jesús tiene naturaleza divino-humana, indivisible, que mantendrá por toda la eternidad. Su empatía, por tanto, es infinita. Nos llevará a una eternidad a comprender lo que consistió que el Dios eterno se hiciese hombre, se hiciese hermano. La naturaleza humana, nos dice Elena West, que va a ser ensalzada por encima del resto de los seres creados porque compartiremos naturaleza con el Hijo de Dios, con el Dios eterno. Está claro que hay un mensaje para nosotros con esto de la empatía. Si Dios se hizo hombre por nosotros para mostrar su empatía, si el cielo tuvo la delicadeza de enviar en la transfiguración a dos personas para que empatizaran con Jesús, si Jesús mismo estuvo necesitado de que alguien simplemente le acompañara en la hora más oscura, es porque la empatía es importante. Quizá no tengamos respuesta a todo lo que las personas que nos rodean están sufriendo. No las tenemos, de hecho. Quizá no tengamos siempre palabras bonitas para compartir. Quizá no tengamos ni siquiera una noción muy clara de la importancia de nuestra empatía, pero siempre podemos conectar con el que está al lado. Comprender, hacer el esfuerzo, dar un paso atrás y decir, Señor, ayúdame a comprender a quien tengo al lado. Ayúdame a comprender a nuestro mundo alrededor. ¿Qué te pasa? Esa expresión de todo ser humano junto al otro. ¿Qué te pasa? Ayúdame a comprenderte. Mostrar empatía con nuestros profesores. No debe ser fácil vivir algunas situaciones como profesor. Mostrar empatía con los alumnos. ¿Por qué este alumno ha hecho eso? ¿Qué debe estar viviendo? Rascar un poco en su vida. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de lo que estoy viviendo? Cuéntame. Mostrar empatía con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia. Conectar. El don de conectar emocionalmente y psicológicamente con los que nos rodean. Lo hizo el cielo, por favor. Lo hizo el cielo. No lo vamos a hacer nosotros. Ojalá que podamos aplicar este mismo principio celestial de la empatía en toda nuestra labor. Que podamos ponernos, en la medida de nuestras posibilidades, en el lugar del otro. Que podamos acompañar, conectar y comprender. Que Dios nos ayude, a todos, a mí el primero, a vivir con la mirada llena de esperanza, la mirada de perdón, la mirada de comprensión y vivir con el corazón conectado a los demás. Que el Señor nos bendiga. Amén.